Bueno pues, como pueden ver estoy muy emocionada y la verdad tengo que admitir que hasta estoy nerviosa ¿Cómo no ponerse nerviosa si estoy con alguien grande dentro del mundo de la música? Todas las personas tenemos sueños, sueños y pues tú has logrado alcanzar tu mayor sueño porque somos humanos y no dejamos de soñar Llegamos a donde queríamos y queremos más y queremos más, es muy normal ¿Qué más le gustaría a Lexintec? La verdad es que muchos de mis sueños se me han cumplido y mucha de la gente con la que he cantado lo he logrado realizar Gente como Ana Torroja, con Celia Cruz, canté una canción con Rubén Blades, con Miguel Bosé En fin, gente bien importante que además me influyeron en mi carrera Creo que si hablo de un sueño como tal que es más difícil de lograr me encantaría hacer una película memorable, un soundtrack de película en Hollywood Creo que sería un reto que me encantaría en un futuro poder lograr y de hecho pues en una de esas, quién sabe, los puedo dar la sorpresa Y bueno, si a Lexintec no hubiera sido cantante, ¿qué te hubiera gustado ser? Astronauta, me encantan los planetas, el universo, no me pierdo los programas de ciencia, me gustan muchísimo Bueno, muy bien, y para ahora yo ponerle check a un sueño mío, vamos a cantar Yo no sé qué sucedió Nunca supe la verdad La razón de tus motivos Si en el juego del amor Ahora soy el perdedor Debo salir adelante ¡Bravo!